En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo entra en la historia humana para redimirla, este con ustedes, del Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Herón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y alegría. Y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Ias, para reconciliar a los padres con sus hijos y traer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel consiguió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, Esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. La venida del precursor de Jesús, de Juan el Bautista, tiene varias similitudes. Con el anuncio que el ángel en el primer lugar hiciera María, ahora el ángel grandiel se aparece ante Zacarías, el que también queda desconcertado con esta visita. Las palabras referidas a Zacarías se parecen y mucho al anuncio que hiciera el mismo enviado a la Santísima Virgen. No temas, Zacarías, como si dijese, no temas, María, porque tu súplica ha sido escuchada. Tu esposa dará a luz un hijo, al que llamarás Juan. Él estará lleno del Espíritu Santo, desde el seno de Isabel, su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Porque Juan, con su testimonio y su palabra, vendrá a preparar el camino de Jesús. También nosotros invocamos que, como sobre el vientre de Isabel, sobre cada uno de nosotros, descienda el Espíritu Santo, para que también podamos preparar los caminos a Dios, no solo en este Adviento, en esta última semana ya inminente en la Navidad, sino todos los días de nuestra vida. Porque siempre es tiempo de Adviento, siempre es tiempo de preparar, como el Bautista, los caminos para Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.